Científicos de la NASA han descubierto que Marte nos está robando el Wi-Fi. Nuestros vecinos del planeta rojo llevaban años utilizando nuestra conexión a Internet para bajarse películas como Mars Attacks, The Martian o Campamento Flippy. Gracias a este hallazgo, los investigadores han podido explicar por qué sufríamos tantos cortes de conexión y por qué a veces nuestros móviles iban tan lentos. Los expertos coinciden en que la contraseña del Wi-Fi de nuestro planeta es bastante débil y han pedido que se cambie antes de que otros planetas de la galaxia comiencen a robarnos más datos. La contraseña Wi-Fi Tierra es muy poco segura y los extraterrestres la pueden hackear con facilidad. Pienso que lo mejor sería optar por un código alfanumérico como hacen el resto de planetas. Yo personalmente llevo toda la vida tratando de descifrar la contraseña de Mercurio y me está resultando imposible. La NASA ya está preparando una misión tripulada a Marte para hablar con nuestros vecinos y pedirles que contraten su propio plan de Internet. Hace cinco años ya se hizo algo similar en una misión secreta que viajó a Venus de noche para pedirles que bajasen la música. Un informe del CERN lleva también a sospechar que Marte está utilizando nuestro usuario de Netflix. Y con esto lo dejamos por hoy. Ya saben que la información sigue como siempre en elmundotoday.com. Gracias por ver el video.